Tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando Apuesto que me sobra juventud, y aún te puedo amar de veces en diario Es cierto que llegué a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer, tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no has gozado Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando Apuesto que me sobra juventud, y aún te puedo amar de veces en diario Las ganas que me ves blanqueando ya, reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es porfuerita nada más, pero eso es porfuerita nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no has gozado Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando Apuesto que me sobra juventud, y aún te puedo amar de veces en diario Es cierto que llegué a la madurez, por eso es que me sobra la experiencia Tratándose de cosas del querer, tratándose de cosas del querer Verás que casi soy una inminencia Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo estoy muy cuidado Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no has gozado Que tengo muchos años más que tú, que ya no debo andarte enamorando Apuesto que me sobra juventud, y aún te puedo amar de veces en diario Las ganas que me ves blanqueando ya, reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es porfuerita nada más, pero eso es porfuerita nada más Por dentro soy un león enfurecido Viejo, pero no perreado, y aunque digan cosas, yo estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no has gozado Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que no has gozado